...de una tecnológica de IBM, arquitecto de sistemas, soy del mundo informático como gran parte del panel, pero mi pregunta es justamente para Juan Carlos, y desde el punto de vista industrial. Tal vez tirando una palada de tierra, mi pregunta es en la cabeza a mí. Ojalá, está bien. Creo que bien parece la verdad. Es una duda que tengo, es decir, IBM trabaja usualmente con grandes corporaciones, grandes empresas, las empresas compran, se supone, sistemas de información informática para ser más eficientes. Sin embargo, muchas empresas locales, argentinas, son eficientes en el mundo con un montón de problemas que no están en otros países, ineficiencias externas o parte del marco. Mi pregunta es, y son dos, es, ¿qué valor le da a usted a los sistemas de informática o de información dentro de su organización, dentro de un montón de otras cuestiones que también hacen su eficiencia? Es decir, ¿qué valor les da? Y la siguiente es, no solo para el mundo informático o las grandes corporaciones, sino para el largo emprendedor de desarrollo de tecnologías de información, no solo del índice, sino de informática, ¿qué le pediría localmente a esas personas que desarrollan o quieren desarrollar aplicaciones para industriales como usted? Qué buena pregunta, sobre todo la segunda parte. La primera, lo único que te pido, no te imagines que soy la chiquita esa que dice que no conocía el BID porque no tenía la casa. Para nosotros, el sistema informático, te doy un solo ejemplo para decirte cuán importante es y además tenemos control online, en las unidades productivas tenemos tableros que se monitorean con el conteo de la máquina. ¿Estamos? Los invito al que quiera. De ya, perdón, un segundo. JC de Juan Carlos Vaso, arroba Vaso, punto com, punto ad, es mi mail personal. Lo único, el único pedido que contesto es de aclaración. Todos los otros pedidos, le digo, directamente no contesto, pero el que quiera aclarar algo, charlar o compartirme algo que crean que puedo aprender, bienvenido, porque con todo lo que ya he aprendido hoy seguramente algunos de ustedes saben. Bueno, te decía, te lo doy como una evidencia, porque en la industria autopartista estamos muy acostumbrados a la evidencia, porque viene un cliente y me dice ¿Vos la válvula la hacés bien? Sí, sí, hace 12 años que no tenés ninguna que te falló. Ah, bueno, sí, pero ¿cuántas tenés que tirar? Y tiramos alguna. Bueno, dame la evidencia que ninguna hace. No, ¿cuántas? Cinco. Bueno, mostrame, ¿cómo ves? Ahí están. ¿Y qué hiciste? Y la mire, ¿qué evidencia tengo de que no se me va a mezclar mañana a la sexta? Y, bueno, no, está este papel. ¿Y qué evidencia tengo de que el operario sabe esto y lo va a hacer cada vez que aparezca? Hablamos mucho de evidencia. La única evidencia que yo te invito a mostrarte el día que guste pasar a visitarnos es, tenemos la planta, 87% de la planta podría trabajar con generación propia. Esto nos quedó en la herencia de cuando en la Argentina parecía que nos íbamos a quedar sin luz, hicimos una gran inversión, tenemos generadores del 85%. La planta de servidores, la planta de mails, tiene doble cadena de generadores. Tiene un generador y un generador de repuesto. No podríamos vivir un minuto sin la informática. O sea, ya estamos ya. No, somos de la 3.0 somos. La verdad, creemos que somos. Pero, ¿cómo lo hicimos? Y esta es la otra. ¿Vos sabés lo que yo lamento no poder tener, no poder comprar el IBM? Lo tranquilo que dormiría yo. Lo tranquilo que dormiría pudiendo tener certificada mi compañía por Price o teniendo a toda esta gente. No nos podemos contratar. Nos hace, hay una barrera económica que nos aleja de toda realidad. Entonces yo tengo, si lo mido a lo mejor, termino gastando más. Pero nosotros en un equipo, nosotros, todo nuestro sistema está hecho propio. Porque cuando quisimos llegar a la bendita S-400, nos llegábamos. Cuando quisimos llegar a los... Y nos cuesta. Y después es el otro miedo, ¿no? El miedo de la customización del programa. Es que vos me decís, yo te traigo los, ¿cómo se llaman ahora los programas...? ¿Cómo lo dices? ¿Eh? Sí, no, pero los integrales. Un programa integral. Te traigo integrales y vos tenés que estar seis meses para entenderlo. Y nosotros hacemos dos millones de operaciones por día, repetitiva. Entonces digo, ¿cómo hago para tener un año de aprendizaje y además la otra cosa, que creo que también le diría a los amigos de IBM y a cada uno de ellos, sepan, muchachos, porque como vieron que... Con esto terminamos, Eduardo. Como vieron que los artistas cuando terminan dicen otra, otra, y siempre cantan la mejor, porque ya la sabían que le iban a pedir otra. Yo traía este gráfico, yo traía este gráfico para hablar de esto, pero no me daban miedo. Es que el primero que me habló enseguida lo puse, pero lo saqué porque digo, no es... Digo, hay una parte de los programas estos que al argentino, al argentino, en esa curva de arriba, nos saca flexibilidad, ¿entendés? Entonces, lamentablemente, a veces hay que esconder ganancia, que no está bien, y a veces hay que dibujar ganancia porque si encima que perdés plata no demostrás que ganás el banco no te presta más. Entonces, digo, en la Argentina tenemos esta locura de que nos pasan estas cosas, y a veces estar en uno de estos sistemas macro, globales, que tienen mis colegas, de hecho, la otra fábrica de Barba tiene todo esto, y yo lo miro con la ñata contra el vidrio y digo, ¿cómo me gustaría hacerlo? ¿Cómo hago para tenerlo? Es como, a ver, si vos le decís, yo te doy una Ferrari y una bicicleta, y te digo, andate hasta el kiosco de acá a Tres Cuadras, es probable que conociendo el tránsito hasta agarres la bicicleta. Así estamos nosotros. Ahora, si vos me decís, che loco, vamos a viajar juntos de acá hasta Par del Plata, y creo que somos pocos los que agarraríamos la bicicleta, son, y dirigiríamos la Ferrari. Este es el problema que vemos a la hora de tomar una decisión de estas características, con IBM, no sé si te fui claro. Ah, bueno, les contaba esto, ¿no? Simplemente les digo, cuando vos me decís los problemas que tenemos, lo que ustedes ven ahí arriba, y se pongan de fecha, el señor decía que arregló con Esmata en el 95. En el 95 nos estábamos estrellando todos, los obreros tenían miedo y arreglaban cualquier cosa. No sé qué le hubiera pasado a Toyota si venía en el 2010, no lo sé. Pero evidentemente, bueno, y estos son todos los adebacles que hemos tenido que sufrir, y cada una de esas cosas que ustedes ven, cada una de estas cosas que ustedes ven, tiene que ver con algo de la historia de la Argentina, y que nosotros nos fuimos acomodando como pudimos, porque había que llegar a fin de mes. A ver, porque no veo bien la fecha con el lento de costado. Pero digo, evidentemente, la primera de las crisis que a nosotros nos pega es la crisis del 2008, cuando... Perdón, que la que tengo así, voy a estar mejor. Ah, qué lindo, me escribieron en 1905, ¿entonces la verdad bien? Ah, no, no, bueno, no. A ver, la historia es, ¿qué nos pasó? La primera bajada que ven en la curva de arriba fue en la crisis del 2008, que fue global. Entonces Peugeot se asustó, Peugeot éramos nosotros principales proveedores, Peugeot Francia, todos se asustaron y bajaron las compras. Al año siguiente, cuando vieron que era nada más que un problema financiero, duplicaron. Y nos empezaron a llevar y nos llevaron a una locura que fue crecer al ritmo del 25% en la época donde era rentable la Argentina, hasta el 2010, y no pudimos parar, tenemos contratos firmados a 5 años, o sea que yo ya sé cuánta válvula vamos a fabricar el año que viene, casi el 80% de nuestro negocio está cerrado para el año que viene. El problema es que sé también cuánto voy a ganar o perder. Hoy no sé cuánto voy a ganar, pero sí sabíamos cuánto íbamos a perder. Y así fue que nos fuimos acomodando en la historia. Primero suspendimos gente, después intentamos producir el doble, después cambiamos de clientes. En definitiva, en todo ese up and down que ahora empezamos de nuevo felizmente en un crecimiento que si lo miran, une con la del 2007, ¿no? Podría haber sido la línea de crecimiento, todo lo otro fueron locuras que hicimos para tratar de salvarnos, pero cambiamos. Productos, clientes, precios ni hablar, pero cuando íbamos a cambiar precios nos echaban. Empleados, capacitación, hicimos todo para llegar en eso lo que le pasó a la Argentina de nuestra fábrica. Así que estar acá todavía vivo fue una bendición. Así que muchas gracias. Bueno, queremos agradecer muchísimo a nuestros opositores. Todos nos dieron una idea muy clara de lo que es la industria 4.0. Y también nos queda claro, a través de lo que Diego y Juan Carlos expusieron, que tenemos un gap, sobre todo en las empresas pymes de Argentina, las empresas que luchan todos los días por sobrevivir, que hay que buscar las formas para que esta industria 4.0 avance a más velocidad en la implementación en la Argentina. Agradezco también a mi querido amigo Eduardo y a la Fuente de Ciencias Económicas por realizar esto y a todos ustedes por haber venido. Muchas gracias. Aplausos